Hola Incomprendidos Muy pronto se lanzará nuestro segundo single Saturday I'm In Love Y tenemos una noticia que daros Será el tema principal de la peli El Club de los Incomprendidos Bueno, vamos a cantaros un trocito a ver si os gusta Sería... Saturday I'm In Love It's all about me and you It's Saturday You and me in love Nos vemos Besos, hasta pronto Besos